Miren esto, que uno a simple vista no alcanza a comprender. En medio del caos que está viviendo el vecino país, en donde las bandas tienen el dominio de las calles a un punto tal que se permiten el lujo de desafiar al Estado, algo que no ocurre en ninguna otra parte del mundo, cuando a Estados Unidos se le ocurre la brillante idea de liberar a Guy Filippe. ¿Quién es Guy Filippe? Bueno, es un insurgente del vecino país que estuvo involucrado en el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, de René Preval, que ellos mismos etiquetaron como el hombre más peligroso de ese país. y que fue acusado por ellos mismos de tráfico de armas, de lavado, de trata de seres. O sea, un catálogo de acusaciones que uno no puede explicarse cómo es que con semejante prontuario delictivo a este hombre le dieran solamente cinco años de cárcel, lo cual es sumamente sospechoso. Y nos lleva entonces a concluir que esas acusaciones, amén de que él no sea un santo, eran más política, buscando un pretexto para poder echarle mano. Porque Guy Filippe, aparte de todo, hay que decir que también era un líder en ese país. Y Barbecue, usted puede verlo como un pichón de Guy Filippe, como un experimento social que surge con el vacío dejado por Guy Filippe. Pero a Barbecue, que ya está teniendo sus problemas internos, con todo y que uno sospeche que está aupado por organismos internacionales, pero ese G9 que él dirigía ya no es el G9, es el G5, es el G4, porque se dio una división interna a raíz de la forma tan hiperviolenta en que él planteó enfrentar el gobierno del primer ministro Ariel Henry. Oigan bien, entonces, en medio de todo eso, Estados Unidos libera a Guy Filippe. Y la información que tenemos es que Guy Filippe ya pisó suelo del vecino país, porque ajá, usted podía liberarlo. Pero si usted no quería pescar en río revuelto, si usted no quería apostar a más caos dentro del caos, no tenía por qué enviarlo allá. Guy Filippe estaría en suelo del vecino país. Cinco años atrás era supuestamente el hombre más peligroso de esa nación. ¿Por qué no volver a serlo? Hay que preguntarse eso. ¿Por qué no volver a ser el hombre más peligroso de ese país? Lo que yo en particular vaticino, y lo digo ahora, es un enfrentamiento entre Guy Filippe y Barbecue. Y como dicen por ahí, guachao, guachao. En los ojos de pelota, guachao. Bueno, pues eso mismo. Un enfrentamiento entre Guy Filippe y Barbecue. Porque no es verdad, incluso dentro de la psicología de poder, si yo era el poderoso, y me voy por una situación ajena a mí, y surge un elemento que llena mi vacío de poder, ¿por qué cuando yo vuelva a ese terreno, tengo que comprarle ese poder de esa persona? ¿Por qué? No, o sea, ese no es el ser humano. Yo soy poderoso. Me voy, ahora estás tú, y cuando yo vuelvo tengo que reconocerte a ti. Tengo que rendirte pleitesía. No, lo que viene es lo clásico. ¿Y qué es lo clásico? Un enfrentamiento por el poder. Y como en ese país los enfrentamientos son de machete para arriba, podemos apostar a que los remanentes del liderazgo de Guy Filippe van a echar la batalla. De esto que estoy hablando no se ha hablado en ningún medio local o internacional. Estamos pronosticando con la presencia de Guy Filippe en ese país un enfrentamiento con barbecue. Por lo tanto, República Dominicana que está al lado de ese país tiene que comenzar a tomar no notas, no notas no, medidas. Medidas, medidas más allá de las que hemos tomado hasta ahora. Porque lo más bizarro que puede ocurrir es que incluso en suelo dominicano se dé un enfrentamiento entre facciones, los que siguen a Barbecue y los que siguen a Guy Filippe. Claro, desde luego, de esto último yo quiero estar totalmente equivocado porque quisiera que ese conflicto de poder en donde se va a aplicar la hiperviolencia, yo quisiera que eso no llegue aquí, que eso se quede allá. Pero ¿cómo ser tan utópico si los tenemos justo al otro lado del río? ¿Qué me dice usted de la situación del que se niega rotundamente a vacunarse y anda por ahí reuniéndose con todas las personas, participando y siendo un vector que transmita? Hay que entender esto, que la Constitución resguarda los derechos fundamentales por encima de cualquier situación que tenga que necesariamente justificarse mediante probablemente un test de ponderación antes que accionar y limitar derechos fundamentales. Bueno, es tendencia este debate que tuvo, miren Germán, con Marcos Cruz. Marcos, no somos amigos, pero recuerdo una conversación que tuve con él hace unos veintitantos años atrás y es el tipo de persona con la cual tú conversas y te queda la impronta de que es una persona brillante. Y dudo mucho que Marcos Cruz, la referencia que se tenga de él a nivel público y social es que sea un estúpido. O sea, es una persona que queda claro que es brillante. Ahora bien, de cara a la magistrada Miriam Germán, yo me voy a meter en el ámbito Edwin Cruz jurídico porque ella habló del tema de la inoculación y el debate aquel de si se le puede obligar o no a una persona a inocularse para evitar que se convierta en vector de patógenos, en especial del patógeno aquel. Y parece ser que la magistrada Miriam Germán no está actualizada porque, ¿saben ustedes cuál es la razón de ser del famoso código de bioética que tanto se citaba, que se estaba quebrantando, que se estaba rompiendo cuando se le obligaba a una persona a inocularse en contra de su voluntad? Oigan esto, que es toda grima. La razón de ser de ese código de bioética es que se reconoce que la industria de la producción de medicamentos tiene un fin estrictamente de lucro, no de salvarte a ti de una enfermedad. O sea, ese código reconoce que la finalidad de la industria farmacéutica es el lucro. No lo ve como corrupción, no lo ve como algo inhumano, lo ve simplemente como que, bueno, esto es una empresa. La finalidad de esa empresa no es aliviarte o curarte, es lucrarse. Pero en la medida que reconoce eso, también entonces, ese mismo código reconoce el conflicto. De que como es una empresa que lo que la mueve es el lucro, no hay protección alguna para cuando esas empresas decidan manipular a favor de ese lucro. ¿Qué fue lo que determinó ese código de bioética que rige a nivel internacional? Bueno, que la única forma de proteger al individuo del afán de lucro de esas empresas es dotarlo de un marco jurídico en el cual se establece que a usted no lo pueden obligar a consumir un medicamento. Que a usted no lo pueden forzar en contra de su voluntad a permitir que se le coloque tal o cual cosa en su cuerpo. O sea, que si miren Germán, porque ella es un erudito, ¿no?, del tema de cosas que yo no refuto. Por eso dije, parece ser que ella no está actualizada porque la existencia de ese código de bioética, de ese tratado como tal, cuando usted se lo lee y dice, ah, pero espérate. O sea, así es que tú puedes comprender entonces, por ejemplo, cómo se dan escándalos como el de Troban. La empresa es, oye, oye, oye este, oye, oye este casito Mario, la empresa esa de la inoculación, la más importante de todas, la de la tijera, oye qué escandalito. Ellos se fueron a un pueblo remoto de África a ensayar con un medicamento, Troban, en niños. No lo hicieron en Estados Unidos, o sea, un experimento así, porque obviamente las consecuencias eran de marca mayor. Se fueron a un pueblecito de África a ensayarlo con niños indefensos que nadie conocía, pero como dicen por ahí, lo mucho, hasta Dios lo ve, un reportero de ahí, de ese pueblecito que no tenía la gran formación porque aquí están pasando cosas raras desde que estos tigres llegaron aquí y él salió de ese pueblecito y decidió ir a Estados Unidos a investigar y se encontró efectivamente con una investigación clandestina que estaba haciendo esa empresa en ese pueblecito, esa empresa que cotiza en bolsa de valores y que ese escándalo no ha impedido que esa empresa siga produciendo medicamentos. ¿Cómo tú te proteges de eso? Simple. ¿Saben qué? Eso no me... Ocho meses. Ensayo no me convence, no me lo voy a poner. Sí, pero te fuiste lejos, te fuiste lejos porque el tema aquí... El tema aquí con lo que sostuvo Miriam Germán y el encuentro que tuvo con Marcos Cruz. Yo lo veo de la siguiente manera y me sorprende de doña Miriam esa actitud de ella para mí una falta ética puedo yo decir en sus funciones. A propósito de que ella estuvo en una posición parecida aunque salvando las distancias de lo que le pasó a ella en aquel momento en el 2019 ¿verdad? Me sorprende que ella misma caiga en un juego que si bien es cierto no es lo mismo repito la diferencia es abismal pero responde al mismo interés. ¿Cuál es el interés? Aquí yo evidencié en ese debate que se armó el interés de doña Miriam de provocar a Marcos Cruz en ese momento de entrevista para que la provocación de venga en una discusión que diera el traste con su cualificación para el cargo ¿por qué? Identifico diferencias de criterios fíjense como en la discusión Marcos Cruz sostiene que el simple hecho de la presunción de que una persona esté contagiada no es no es suficiente para tú limitarle un derecho fundamental. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos deshazte del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Central Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Central Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Central Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de impolíticamente correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra señores la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada 4 o 5 esquinas y que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia medical GBC es la de nosotros los dominicanos mi nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería ponerla como porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el ticket juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije ay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano ahí fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando porque si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo lo voy a gozar y hoy sí un millón de pesos sin dar un peso bien te lo te don un millón de pesos un millón de pesos